Verano en tu barrio 2023, la ilustre municipalidad de Tomé, que invita a la comunidad a presenciar un entretenido show artístico en Punta de Parra. Este viernes 27 de enero, desde las 21 horas, en la cancha de fútbol del sector, toda la música de nuestros artistas locales. Nos acompañarán con sus mejores canciones los cantantes Iván Cabrera. Toda la energía y alegría de Lalo Amor. Y todo el ritmo de la banda musical Metacumbia. Conduce Miriam Vázquez. Vive la música y el verano en tu barrio. Organiza ilustre municipalidad de Tomé y la junta de vecinos de Punta de Parra. Invita a alcaldesa Ivón Rivas Ortiz y Consejo Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!